que tal gente bienvenidos a otro vídeo aprovechando que ya están las rebajas de otoño en steam quise hacer un vídeo de las mejores rebajas que yo creo que están disponibles de momento y bueno pues las podríamos aprovechar son grandes juegos y muy buenas rebajas que no podríamos dejar pasar no importa el orden aquí es cualquiera el primer juego es control ultimate edición 399 pesos y es el juego contra el que incluye sus expansiones la verdad yo veo que es un excelente precio y un excelente juego el segundo es crusader kings 3 juegas juegas en 364 pesos la verdad tiene unas nominaciones si no me equivoco en los game awards y bien merecido los tiene es un gran juego y un buen precio el tercero es jades nominación al juego del año un juegazo la verdad un juegazo es muy adictivo los gráficos tan buenos la música es excelente todo en este juego es muy bueno y es de un precio de 188 pesos dead stranding ya sé que aquí hay polémica en este juego pero es detenido si bien el gameplay es un poco pobre los gráficos son muy buenos de la banda sonora también y la optimización es excelente en un costo de 573 73 pesos borderlands 3 juegazo muy adictivo ahora tenemos en el multiplayer la misión la campaña principal está interesante en las secundarias también en un precio de 267 297 pesos y en el multiplayer la banda sonora buenos gráficos bueno en todo la verdad nominación para el juego del año en un costo de 462 pesos y hay lo de masterchief collection muy buena la verdad ya que ya les añadió el gelo 2 bueno eso creo que estos juegos hablan por sí solos todos los conocemos muy adictivos en un precio de 487 pesos dark souls 3 deluxe edition 375 pesos muy bueno incluyó así pues las expansiones para los amantes para los amantes de los solos de hueco obvio el juego que nunca puede faltar en las ofertas juegazo el juego que tiene más premios en la historia de wicher 3 whale hunt game of the year edition 132 pesos que incluye el juego base y sus dos expansiones es blot and wayne la mejor expansión incluso yo creo que no se sigue igual que el juego pero ahí se dan un tiro Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition Juegazo Incluye el base junto con sus expansiones Muy bueno Si bien unos dijeron que no estaba tan bueno Esta la última aventura de la trilogía Es muy interesante La verdad el precio está muy bueno 296 pesos A Play Tale Innocent Juegazo Una de las Podemos decir un juego Que no tenía muchos reflectores El año pasado Y sorprendió mucho Altamente recomendable 178 180 pesos Un 70% de descuento Es recomendable Es un juego muy bueno Fallout 76 265 pesos Si bien al inicio no era un juego Muy bueno La verdad decepciona mucho Bethesda pero A lo largo del tiempo Ha sabido solucionar Ya le metieron NPCs DLCs entre más Y yo creo que ahorita vale mucho la pena Y por un precio de 265 pesos Yo creo que lo vale Metro Exodus Juegazo Juegazo La mítica saga Metro Con este su última entrega Su última entrega 296 pesos Lo vale Yo creo que lo vale Para mi era un juego que debería de estar nominado Bueno debió de estar nominado El juego del año El año pasado The Other Wars Yo creo que es muy bueno Pero Metro Exodus Es un juegazo Obvio Red Dead Redemption 2 870 pesos Juegazo O sea Creo que este Títula habla por sí solo Premios Tras premios La verdad Le puedes meter horas Y Te pierdes en ese juego No te pierdes La verdad Piensas que llevas unos minutos Y Llevas como 100 horas Bueno Nuevo título este año Amnesia Revit Recomendado 238 pesos Muy buen juego Si bien Se aleja un poco De la temática Terror Por así decirlo Es un decesor La historia está padre Generalmente Un factor ahí De embarazo Muy bueno Y La verdad Es un juego Muy Muy entretenido Que ese precio Lo vale The Signifer Es un juego Que salió este año Y son de esos juegos Que quizá No hizo mucho ruido Pero es muy bueno O sea La historia está Muy buena Los escenarios O sea Están realmente Bien hechos Los puzzles Es un juego Están 159 pesos Y deberían de ver Ahí por ahí Un trailer O un gameplay Para que vean Que está realmente Interesante Si bien no es un juegazo Es una aventura Que todo gamer Debe probar A lo menos una vez Y Raccoon City Edition Bueno Aquí yo creo Que los Resident Evil Están muy bien En Resident Evil 2 Pues lo tienen Compartir por separado Tu 117 pesos Juegas O sea Rejubilidad Hay mucha 4 escenarios Diferentes Excelente Y yo creo Que en paquete Conviene Porque Resident Evil 3 428 pesos 428 pesos Por las 5 horas Que te dan Está ahí algo Algo justo Y bueno Hay que hacer mención De dos juegos Que no están en oferta Pero Que son muy buenos Que son recientes Observer System Redux Juegazo Juegas O sea Graficamente mejorado Historia Muy buena Jugabilidad También 280 pesos Y aparte Que le he añadido Tres nuevas Historias Por así decirlo Al juego Muy entretenido Y muy recomendable El último Es Ghostrunner Ghostrunner Es Juegas Altamente Adictivo El gameplay Es muy bueno Graficamente También La banda sonora Es buena Pues tiene Un gameplay Frenético Eso que vas Echa madre Y matando gente Lo único Debil Podría decirse Que es la historia Que está ahí No Muy bien contada Pero que es un juego Que valió mucho La pena Por 600 pesos Y bueno gente Pues nada Los links Se los dejo En la descripción Por si a alguno Le interesa Y ya está Ahí ustedes Déjenme Si algún otro juego Hay muy bueno Rebajado Precio rebajado Para Para añadirlo Varios de estos juegos Las reseñas Están en mi página web Que ahí se las dejo También Para que la vean Y nada Hasta la próxima